Y anda, y anda, y anda, ¿qué pasa? ¡No os quiero ver más! Pero, pero... Es raro que empiece el vídeo así, pero Ari me quiere decir una cosa. Estoy empezando a notar que me voy a arrepentir un poquito de haber aceptado a Javi. O sea, que empezamos el vídeo ya directamente diciendo que no te gusta Javi. No sé, es que es un poco raro, no, es que no me guste. ¡Joder, es que estoy súper rayada! Ari, pero, pero... ¡Uuuu! Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vlog. Así de raro empezamos el día, Ari súper, súper rayada por el nuevo chico que ha acogido. Bueno, realmente no es nuevo, es su exnovio. Ha vuelto con su ex, sí, en el anterior vídeo. Y no sé por qué, pero alguien está tocando al timbre. No olvides suscribiros a más de 15.000 nuevos suscriptores porque es totalmente gratis. Y si no os suscribís vais a tener 10 años de mala suerte. Así que suscribiros porque subimos vídeos todos los días sin fallar. Y 45.000 likes en este vídeo. 3, 2, 1, a ver lo que hay. ¡Qué guapo! ¡Oh, otros regalos de fans! ¡Qué guay! Aquí en la cubierta pone, para Arta de fan número 1. ¡Ojo! Y en la otra parte pone, para nadie y Arta. Más un secreto para Arta. ¡Ojo! ¿Hay un secreto para mí? ¿Cómo que un secreto para mí? Y esta es la otra carta. Vamos a abrir primero esta que es un poquito más pequeña. A ver lo que tiene. Vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir. ¡Ojo! Hay una carta de fútbol. ¿Qué hay una carta de fútbol? Yo llevo sin ver el fútbol 17 años. Y hay una pedazo de carta impresionante. Tampoco vamos a leer la carta porque es que, a ver, son al final niños y a lo mejor hay algo que... Que a lo mejor no quiere que diga yo en cámara. Así que, muchísimas, pero que muchísimas gracias. Además está el símbolo de vive al máximo aquí, pone vive al máximo. Y vamos a ver esta que es bastante, pero que bastante más grande. Deciros que muchísimas, pero que muchísimas gracias. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, qué guapo! Creo que aquí hay demasiadas cosas. Mirad. ¡Dios! ¡Dios! Mirad cuántas cosas hay. ¡Dios, qué guapo! ¡Mirad! Un pitufino amarillo. Es como un pitufo en ver ese amarillo. ¡Qué guapo! Aquí también pone vive al máximo. Muchísimas gracias, ya sabéis. Vivir al máximo siempre. Lo siguiente es declaración a Nadia y Tobías. ¿Cómo que una declaración? ¡Ah! ¡Ah! Claro, vale. Entiendo. Vale. Este es Tobías, pero claro, Tobías es morado, no es amarillo. ¡Declárate a Nadia por Tobías! No entiendo nada, tío. ¡Ah! Vale, pero ¿por qué hay tantos dibujos de esta misma cosa? Es un pitufino, tío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Para Arta número uno, de Dea y Bernautus fans número uno. Yo la verdad es que leerse a ver, se me complica un poco, eh. Hola Arta, te pedimos por favor que te cases con Nadia ya que os queréis. Y además vuestros hijos saldrán muy guapos. Por favor, por Tobías. Aquí sí que está Tobías, bien hecho. Tobías, es mi maldito niño. Pero ¿cómo que yo me case con Nadia? No entiendes, es que... Estamos locos. Aquí hay otro pitufino amarillo. Aquí hay otro pitufino, pero blanco y negro. Muchísimas gracias a absolutamente todo el mundo que nos mandan regalos. De hecho, mirad lo que pasó el otro día. Hola. ¿Eso lo has dibujado tú? Tiene arte, eh. A ver. Hola. Están muy guapos, eh. Muchas gracias. Pues resulta que han venido dos suscriptoras. Enseña el dibujo, enseña el dibujo. Y nos han regalado estos dos dibujos. Así que muchas gracias, chicas. Pues nada, lo habréis sido chicas súper majas. Fijaros, el dibujo es que es literalmente igual, tío. Soy yo. Y después está el de la niña pequeña que es así sin color porque también está guapísimo. Pues muchísimas gracias. Es que mirad, o sea, es que soy yo totalmente igual. Es que es una locura. Y ahora sí que sí, tenemos un asunto súper importante que solucionar. Nacar, ¿sabes que Ari está arrepentida de haberle dicho que sí al volver con Javi? ¿Y eso? Pues no lo sé. Eso es justo lo que me acabo de decir. Y tenemos que solucionar ese maldito problema. Pues vamos allá. Pero la pregunta es, en este triángulo amoroso hay tres vértices. Uno que es Martina, otro que es Javi y otro que es Ari. Y nosotros somos Nacar, uno, Arta dos y Franela tres. Así que creo que cada uno se va a ocupar de cada vértice. Yo me pido a Javi, yo a Ari. Oye, ahora que queda. A Martina. Así que hay que solucionar eso porque Ari está súper rayada. Y si no lo solucionamos a lo mejor, Ari se va a tener que ir de casa. A ver, Ari, ¿por qué estás tan rayada, tío? Copé, que no me decido. ¿Qué no te decides? Pues no me decido. Y me voy a arrepentir de haberle dicho que sea Javi o no. Vale, Martina, ¿sú qué opinas sobre lo de que Ari quiere volver con Javi? O sea, es que es una locura todo esto que está pasando. Pero Oliver lo sabe. Pero a ver, entonces, ¿a ti te gusta Javi o no te gusta Javi? ¿Sí o no? Sí, pero es súper raro. ¿Pero entonces? No, es que te lo juro de mentir absolutamente nada. No, a ver, si me gusta y me voy a arrepentir solo porque... Pero a ver, a ver, si supone que te gusta, ¿por qué te vas a arrepentir? No sé, Arta. Bueno, Javi, vuelvo a estar por aquí contigo, tío. Y la verdad, no sé qué decirte. ¿Qué opina la gente de tu clase de que intentes volver con Ari? Es que hay gente que, como es amigo de Oliver, dicen que es mejor que lo dejemos y que vuelva con Oliver. Pero la gente que no es ni amigo mío ni amigo del Oliver dicen que soy mejor que él. ¿Te sigue gustando Oliver, sí o no? No. Entonces, ¿te gusta Javi, sí o no? Es que eso es lo que yo no sé. Yo no tengo ni idea de si Oliver está ahí, que lo sabe, no lo sabe. No sé, esto es un show. ¿Pero Javi está aquí? Que sí, que creo que sí. Por eso, que se puede liar una muy guapa. ¿Pero tú crees que Ari realmente te quiere o simplemente te está utilizando para olvidar a Oliver? Yo creo que Ari me quiere un poco. Sí. Pero contra más tiempo en relación, más me querrá. Hombre, yo creo que sí, pero hay que recordar que tú fuiste su primer novio. Entonces, siempre quedan... Donde hubo fuego, siempre quedan cenizas. Recuerda eso. No entiendo muy bien porque tú dices que te vas a arrepentir y te vas a rayar muchísimo. Pero es que a la misma vez no lo entiendo mucho porque es que no tiene sentido. Si has dicho que sí a Javi, pues... Ya, ya lo sé. Sí, por eso mismo esto es rayadarta. Por eso mismo. Pero a ver, ¿entonces a quién prefieres? ¿A Javi o a Oliver? Javi. ¿Entonces por qué dices que te vas a arrepentir si prefieres a Javi? Pues también tienes razón. ¿Tú con quién crees que pega más? No sé. Como has estado con los dos, yo creo que pega con los dos. Ya, no sé. Ya, es que... En teoría, Oliver no lo sabe. Cuando Oliver vuelva y vea este show... Olvídate y vámonos. Sí, sí. Se va a liar una guapa. Madre mía. Yo creo, sinceramente, que Ari ya no te quiere tanto. Creo que te utiliza más para olvidar a Oliver. Porque piensa que con Oliver llevaba mucho tiempo. Aunque últimamente estaba muy mal y por eso lo han dejado. Pero realmente yo no sé si quiere volver contigo o no, ¿eh? A lo mejor te deja. Yo creo que es al revés. Que como ella y yo salimos por primera vez, ella para olvidarme, utilizo a Oliver. Y ya que Oliver la han vuelto a dejar, ha pensado y ha dicho, es mejor Javi que Oliver. Entonces vuelvo con él y ya está. Entonces, ¿qué, Ari? No tiene sentido todo lo que tú dices, ¿sabes? ¿Estás rayada por Javi, sí o no? Sí. ¿Y por Oliver? No. ¿Has olvidado a Oliver ya? Sí. Es que no sé, Ari. A ver, yo es que no me voy a poner en tu piel porque es que yo nunca he tenido esas cosas. Yo siempre he tenido claro quién me gusta y quién no me gusta. Y nunca he estado tan rayado por una persona, pero no sé. A ver, a Oliver te digo que lo tengo 100% olvidado. Vale. ¿Y a Javi? Pues no. No sé, yo te voy a intentar ayudar al máximo. Lo único que quiero es que, bueno, pues que Ari, pues realmente no te lo haga pasar mal. Intentar que olvide a Oliver y que estés bien, la verdad. Porque me preocupa bastante que te deje tirado. Así que, Javi, sinceramente, hasta aquí ha llegado nuestra conversación. Espero que te haya servido de algo. Ya me he enterado un poquito más de las cosas. Así que, nada, vamos a ver qué opina Ari. Bueno, Ari, tú quédate aquí porque yo necesito hablar con los panas. Chavales, ¿qué os han maldito dicho a los niños? Bueno, la verdad... Hablo yo. Javi está muy convencido y quiere estar con Ari sí o sí. O sea, se cree que... Buah, lo ha reventado. Sí, literalmente. Me ha dado ahí. Ya peleas entre nosotros o no quiero. Solamente quiero soluciones. Amistad. Soluciones, soluciones. Va, soluciones, va. Soluciones. Pues la única solución es que Javi yo creo que se vaya. Porque Ari le va a volver a romper el corazón y el chaval dice que la ha pasado muy mal. A ver, ¿a ti qué te ha dicho Martina? Que si ve que pega con uno, que si ve que pega con otro. Bueno, es un show, madre mía. No sé, porque a mí Ari me ha dicho que básicamente sí que le gusta a Javi, pero que sí que está un poco rayada. Entonces creo que lo mejor que va a hacer para absolutamente todos es hacer un minijuego. ¿Cómo que un minijuego? Un minijuego para unir las fuerzas. Haríamos un minijuego básicamente de esconder los posits. Así que tú vas a ir ahora con Ari. ¿Cómo que con Ari? Pues sí, a ver si la convences para estar con Javi. Y tú, Franela, irás con Javi. Entonces vuestro equipo esconderá este posit justamente en mi habitación. Ajá. No se valen los cajones ni nada por dentro. Y vosotros esconderéis este posit abajo en el sótano. Y básicamente tú y Javi tendréis que encontrar en tiempo récord el posit en el sótano. Porque Nacar lo ha escondido. Y Nacar y Ari tenéis que encontrar este posit justamente aquí porque lo escondrá Franela. Bueno, yo creo que este juego nos unirá. Si no, tendremos que echar a Javi de casa. Este juego es muy clave para esta relación. Vale, Javi, te acabo de dar ese papel y te preguntarás ¿para qué es? Es que no lo sé, ¿para qué es? Vale, bien, tenemos que esconderlo en la habitación para que Nacar y Ari no lo encuentren. Vale, Ari, estamos aquí abajo porque tenemos un minijuego. Tenemos que esconder este posit lo mejor posible para que ni Franela ni Javi lo encuentre. Así que te vas a encargar tú, señorita, de esconderlo. Yo te voy a ayudar. Entonces, Javi, ¿dónde quieres esconder el papelito? A mí me parecería bien. Yo había pensado una, pero bueno, a ver tú dónde lo escondes y luego te digo yo también. Yo lo escondería debajo de un monitor, aquí abajo. Vale, no es mala. Porque no lo van a poder levantar, no van a pensar, está aquí. Pero, la verdad, en esas cajas sería útil, pero es donde yo creo que van a mirar primero porque son muy lindos. No, esta me gusta mucho, ¿eh? Y lo ponemos aquí. Uf, esa me gusta mucho, mucho. Bueno, esta es la... Ah, no, pero ha dicho Harta que no puede estar escondido en ningún sitio por dentro. Tiene que ser por la superficie. Pero, ¿sabes dónde lo pondría yo? Allá arriba, bro. Renta, ¿eh? En el armario, si me metió para adentro. Sí, pero aquí en Lleva. Yo llego. No jodas. De hecho, te vas a subir a la silla y lo vas a poner ahí. Y si lo ponemos detrás de un cubano... Es malísimo. ¿Por qué? Mira detrás de aquí. Porque Harta mira mucho detrás de los cuadros. No, pero tienen que mirar Franela y Javi. Da igual, no, no, no. Bueno, donde tú digas. Al fin y al cabo yo solo vengo a ayudarte. Buah. Ha llegado ahí. Y ya está, bro. Vamos a avisarlo. Hola. Muy buena, Ari. Muy buena, muy buena. Muy buena, me parece. A ver. Si te fijas, desde aquí ni se ve. Vale. Yo creo que es el mejorcito posible. Me gusta mucho, así que choca. Porque vamos a reventar. A ver, Martín. Antes de que empiece el minijuego, ¿Tú crees que este minijuego va a unir a Ari y a Javi? Pues yo creo que sí. Aunque directamente ellos como que no colaboren en el minijuego, yo creo que competir uno contra el otro va a hacerlos como mejorar, ¿no? Como pareja, por así decirlo. Sí, sí. Porque es como que así se harán un poquito más respetar y todas esas cosas. Sí, sí. Porque tanto Ari y tanto Javi son súper, pero que súper, súper, súper competitivos. Yo. Por lo cual yo creo que este minijuego va a unirlos muchísimo. Tenemos dos equipos. Y un mismo propósito. Así que 3, 2, 1. Y el juego empieza. A ver. ¿Va a estar por aquí? Aquí no tiene pinta de que esté, la verdad. Vale, a ver, Ari. Hay que encontrarlo. La verdad, no puede estar en ningún cajón. Así que hay que buscar por encima de la mesa, de la cama. No puede estar escondido tampoco. Tiene que estar a la vista. Así que puede estar por aquí. Debajo del portátil tampoco está. Así que no sé. ¿Dónde crees que puede estar? Por aquí abajo no está. Vamos a mirar. Por aquí no está. Tampoco. Nada, nada. A ver, aquí es el centro. ¿De coño? Pues descartamos la zona del setup. Vamos a ir para detrás. No, a la silla tampoco. La cama también la descartamos porque a la vista no está. A ver, por la zona de aquí, debajo de este bicho no puede estar. Tampoco está. Así que descartamos este armario también. Y los armarios principales también los descartamos. Vale, por esa zona tampoco está. Pues solo nos queda este triángulo. El triángulo del lavabo. Por aquí encima no está. Por aquí están los dragones de Arta que la verdad que ya están muy, muy grandes. No veo nada. Lo podría decir. Lo han puesto un poco más fácil. Pues nada. Fácil, sí. Ya lo tenemos. Vamos para arriba. Así que aquí tampoco está. ¡Ey, está ahí! ¿Sí? ¿Lo has encontrado? No, qué cabrones. Lo han puesto bien, ¿eh? Vale, lo tengo. Franela, Javi, os vais a enterar. Me habéis escondido el post de ahí arriba para que Ari no lo viera y al final lo ha encontrado. Así que Ari, misión cumplida. Yo creo que hemos ganado sin duda. Os creéis que nos podéis esconder un post-it, pero habéis perdido. La gran pregunta. ¿Quién ha ganado? ¿Cuánto habéis tardado vosotros, Franela? Menos de un minuto. Creemos que menos. Bar, bar, bar. Revisión. Y los ganadores de este reto es el equipo al fan. ¡Alera y Javi! ¿Cómo que? ¡Hala, hala, hala! Sí, sí, sí. Ya vas a hacer puños para allá. Vale, 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 vale. Vale, vale. No sé qué me da, pero creo que van a hablar algo de su relación. Es que siempre me dejas mal y encima no valoras. Pero, pero ¿cómo que no valoras? Sí, intento siempre ser feliz contigo. Pero es que, a ver, si me toca con un equipo con Franela, Franela lo hace bien y ganamos, no es culpa mía, ha sido Franela. Enfádate con él, conmigo no. Y no he hecho nada. No, tío, es que no valoras. Pero, ¿qué no valoras? ¿Qué es? Que no entiendo. Yo te iba a dejar ganar, que se lo he dicho a Franela, pregúntaselo. Pero, Franela, la has escondido ahí porque la ha dado la gana. Yo lo quería esconder aquí fácil, en la mesa aquí fácil. Bueno, ¿sabes qué? Anda ya. Pero, ¿pero por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? Eh, ¿Ari? ¿Ari qué lo has hecho? ¿Pero cómo que te vas? ¡Ari! ¿Ari? 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 Tú, tú. Por ti era que el Ari se quiere ir de casa, se supone. Tú, 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 tú. Yo, perdón. Pero que no te vayas, Ari! ¡Qué liadón! ¡Ari! ¡Ari! Anda, 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 qué pasa? ¡No os quiero ver, más! Pero, pues... Pero, ¿qué pasa? Vale, vale, vale. Esto es un piradón. Esto es un piradón. Vale, Javi. Vamos a hablar ahora tú y yo sobre qué has hecho con Ari Voy a acabar el vlog Vamos a intentar solucionarlo todo Y ya mañana os enseñaré todo, todo, todo lo que ha pasado Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Yo he sido harta Y adiós